Ignacio Baladán, en esa separación... ¿Cómo le haces? Ignacio... ¿Qué pasa? Pero, déjame preguntar. Es una pregunta muy fuerte esa. Por favor. ¿Tuvo algo que ver Ignacio Baladán? Ay, Dios mío. Mis músculos impresionan. Pero mi corazón es muy delicado. ¿Es verdad eso? ¿Es cierto? ¿Tú eres sensible en el amor? Porque estás solo hace tiempo. Sí, sí, pero verme sensible es difícil. Porque yo no me comprometo con cualquier persona, la verdad. Y mi sentimiento hacia otra persona no es con cualquiera. ¿Te cuesta enamorarte? ¿Como cancha? Sí. ¿Como cancha? No, no soy de los que termino una relación al día siguiente. Me enamoro en dos semanas, no. Yo para enamorarme y tener sentimientos, tengo que vivir muchas experiencias con esa persona, viajar. Lo que pasa es que el gran problema es que hay que tomar la decisión a un momento, ¿no? De comenzar con alguien. Arriesgar un poquito, digo yo. También buena idea. O sea, ¿hace cuánto tiempo estás solo? Dos días ya. Tiene dos días. Un mes. Ah, bueno. Tampoco es un montón de tiempo. Un mes y medio, un mes y medio. Hace dos días, mentira. Pero estoy hablando de relación. Enamorado. De enamorada, de novia. Estoy hablando de relación. Si estamos hablando de otra cosa ayer. Ya ves, ya ves, ya ves que no miento. Está hablando de relación y comprometerme. De relación, formal. Porque si es por estar un rato con una amiga e ir a un restaurante, ir al cine o cosas así. Ya ves. Ay, ay, ay. Entonces, ayer. Hoy hay un... Ah, bueno. El tramposo nunca descansa, mamita. Ayer fui a cenar. Ya ves. Ayer cené muy rico. Y ya. Chocla. Te conozco, bacala. Con copita de vino. No nos importan los plancitos. Acuérdense. Acuérdense. No, o sea, es que ustedes hablan en clave todo y creen que yo no entiendo, ¿no? Tienes que... Entiendo perfectamente. Lo que pasa es que no voy a decirlo ahorita en lo que están hablando ustedes. A ver, ¿qué nos dice la siguiente pantalla, graciosos? ¿Qué significaron ellas en mi vida? Me imagino que tienen alguna foto, ¿no? A ver, por favor. Chequea. Paula Manzanal. Mira, lo puedes ver allá. Paula Manzanal. La chama. La chamita. La chamita. Después vamos a hablar de la chamita, pero ¿por qué no posaste por Paula? Porque ustedes se estuvieron un rato juntos, ¿no? ¿Puedo un rato? Sí, sí, sí. O sea, emprendedora. Sí, sí, no, no, no. La pasamos muy bien el tiempo que estuve yo con Paula. Paulita, le tengo mucho cariño, la verdad. Nos llevamos increíbles y sí, sí. Pero ¿por qué no pasó de cariño, digamos? Solamente se quedaron en amigos. Amigos con... Estuvimos un tiempo no muy largo, la verdad. Lo pasamos muy bien en ese tiempo, pero se fue enfriando las cosas por parte de los dos. ¿Y tomaron la decisión los dos? Y decidimos, sí, decidimos, la verdad, por los dos decimos como tener una bonita amistad y dejarlo así. Pero se veía linda esa pareja. Pero ¿no te gustaría una mujer así como Paula? Porque ella es como del mundo, ¿no? Para viajando, le gusta la... Sí, sí, me gustan así las chicas independientes, la verdad. Trabajadoras. Trabajadoras, sí, 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 sí. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cosa no funcionó ahí? Muy buena mamá. Pero no sé, ella viajaba mucho y yo viajaba mucho por otro lado también. ¿Por qué no viajaban juntos? Muy separado, porque no sé, ella hace sus cosas, yo hago las mías. ¿Eres celoso? Oye, que vino a Canarias, ¿eh? Vino a Canarias y estuvo en Canarias conmigo. Ah, mija, eso no lo sabía. Una pregunta, ¿eres celoso? Oye, tú... Si me dan celos, sí, pero por tonterías no. Una pregunta así indiscreta. ¿Tuvo que ver algo Ignacio Baladán en esa separación? ¿Cómo le haces? ¿Qué pasa? Pero déjame preguntar. Esa pregunta muy fuerte esa. Por favor, ¿tuvo algo que ver Ignacio Baladán en esa separación con Paula Manzanael? O eso fue después. La tortuga. Se va a parar, se va a ir. O nunca te enteraste que Ignacio y ella andaban juntos. No sé, digo, también puede ser. Están buscando, ¿eh? Fía, te estoy diciendo... Fía, por favor, ¿qué te pasa? Sí, cómodo. ¿Te convertiste en la Carlota? Es una pregunta inocente. Pasamos a la siguiente chica. No, no, aquí queremos saber la respuesta. Ah, ahí hay algo, pues. A ver, yo sé que estuvo con Baladán, tiempo atrás. Ok. Y después tuve yo. ¿Qué? Ah, fue al revés. Ah, fue al revés. Ah, claro que fue al revés. ¿Y cómo que nosotros teníamos, Marco, esa otra información? ¿De dónde salió entonces? Nos hemos confundido entonces. Están dando las informaciones mal, ¿eh? No, mal. Me la han dado mal. De hecho, creo que Paula y Ignacio tuvieron una relación más larga. Pero fue antes que yo. Después de que yo. Pero, digamos, no fue una relación pública, ¿no? Es que yo no estuve en Perú en ese momento. No fue reconocida. Yo no estuve en Perú, yo estaba en España viviendo. Ah, si tú estabas en Perú, ella te miraba a ti y no lo miraba a Baladán. Exacto. Claro. Y después llegué a Perú. Ya. Y ahí se terminó todo. Oye, con John Meri Toledo. Sí. De la culara. Guapa, ¿no? Guapa John Meri, ¿no? Es abogada de profesión. Es abogada. Tiene su cara. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué te choteó? ¿Qué? 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 ¿Qué te está dando la información? Pero, por favor, pasa de la mala información. Marco, Marco, explica bien. Sí, Marco, no sé quién es el que te está pasando la información, pero no das ni una. Está equivocada. Escúchame, Virrey, escúchame. Tú no le hagas caso. ¿Por qué te choteó? Ya, pero que lo cuente, ¿no? Pero, digamos, ¿qué tendría de malo si alguien te chotea o te choteas? No tiene nada de malo, ¿no? No tiene nada de malo. No, pero no te choteó. Me han choteado a muchas chicas en este mundo, no tengo ningún problema. Obviamente. ¿Ella no? Es que, ay, no. ¿Y con ella fue una relación oficial o simplemente salían? No, tampoco, tampoco. ¿A lo que fue oficial? No, no. ¿Y con la chama, qué fue? Pero nos llevamos muy bien en el momento que estuvimos, pero estuvimos como, no sé, como ayer que te dije que fui a cenar. Ya. Con ella hubo más de una cena, pero la pasamos bien, es muy buena persona y le tengo mucho cariño. Ya, tres días, ya, tres días. Pero no fuimos novios, no hubo compromiso. Ya. Pero sí salieron un tiempito. No hubo compromiso como con Paula y como con Mayra. Ah, exacto. Siempre nombras a Mayra, está acá, ¿no? Exacto. ¿Qué es la verdad, hijito? Hacen una comparación nada más, Carlos. Yo no lo hablaría. Están hablando de mi novia, yo le hablo de mis novias, perdón. Perdón, me equivoqué. Exnovias. Ya, vamos con la chama. La chama fue todo en su vida, fue todo. Alessandra Méndez. ¿Qué pasó ahí? Mira, mira. Porque tú lo has dicho en la silla roja, ¿no? En otro canal, sí, sí. Ok. Bueno, nada más que das una, Marco. Con la chama eran almuerzos. Con la chama eran almuerzos. ¿Y tú cómo sabes? Me imagino, digo yo. Se me ocurre. Mario, tú cállate, porque ahorita ya sabes. Estamos en la silla también. Es que la chama, la chama, no sé si ustedes lo sabían. Yo estuve en un reality de España, muy famoso, que es de Mujeres, Hombres y Viceversa, se llama. Ajá. Yo era tronista y como yo soy tronista, tengo muchas chicas para elegir. Así va el programa, no es que yo lo diga. No, no, así es el corte del programa. Y entre mis pretendientas estuvo la chama. Ah, ya. Y estuvimos en el reality hace seis meses, tuvimos muchas citas. ¿Pero estuviste con ella o no? Tuvimos citas. Citas, tampoco fue claro. Citas, citas, citas pequeñas para ir conociendo y después tuvimos citas sin cámaras. Nos daban citas sin cámaras, una hora. Ahí voy, ahí voy también. ¡Ay, no, no, no! No, 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 no. Te puedo preguntar las cosas que pasan. Te voy a decir una cosa. Prepárate, ¿ah? Te voy a decir una cosa. ¿Qué sentiste tú, por ejemplo, cuando la chama te dejó por Nicola Porchela? ¿Qué? ¿De la chama? al invitado es una falta por nicolás otra vez de qué hablas marcos la ve la chama tampoco fue mi novia pero salieron la llama y yo somos las llamas como mi hermana pero salieron tuvimos la pasábamos ricos no importa ya siguiente portada dejan de complicar al invitado ya de verdad a ver el mundo me queda donde vas a terminar fabio la verdad que es una pregunta que me suelo hacer muchas veces pero ya dejo de pensar en eso que la vida me sorprenda la verdad que me está pasando muchas cosas en la vida que nunca había pensado demasiado ya había pensado que fuesen así y bueno ya se verá donde terminó y encima de joven todavía tiene para vivir años pero sí es verdad que cada vez que voy a mi isla eso sí se me ha quedado el pequeño la verdad ojo que donde yo vivo es un es el caribe de europa es muy bonito pero se me hizo pequeño la verdad y no sé no sé dónde voy a terminar de momento estoy muy bien las cosas me van muy bien que quiera marcar pica y solo me gustaría vivir en brasil pero mira le gustaría vivir en brasil ya lo que conoce fabio le voy a decir a ver egipto jordania brasil que más rápido y si no leo hijito y turquía tailandia vietnam y portugal italia alemania colombia japón corea del sur corea del norte méxico grecia parís bahamas dios mío que más madagascar cuba qué es esto te quedaste chico de nuevo por el mundo me encanta me encanta viajar pero sabes que pita ha viajado por todo el mundo pero hay un detalle cual nadie lo quiere como no no estoy solo porque quiero la gana porque quiero que me han acompañado a esos viajes te digo que si no hubiese estado solo no hubiese ido ni a la mitad de esos viajes es verdad bueno vamos a ver cuándo es que caerá nuevamente por este programa a fabio pidiendo a alguien de repente sucede en algún estaría bonito que venga para giracorazón para giracorazón también puede ser chicos entonces y 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 Gracias por ver el video.